Música Que difícil es la vida hay que buscarle Batallando y batallando y no rajarle para pasarla muy bien Saludos para mi gente que radica aquí en el E Tuvimos infancia dura pero nunca le rajamos Y junto a mis dos hermanos nos mudamos pa' el cabacho Queríamos perder, ganar Y poquito a poquito la cosa se nos fue a dar Nos metimos al negocio y ahora somos varios socios Y aunque hay antes tan bien pocas no es tan fácil este rollo Y con la fe por delante aquí seguimos de pie Un beso para mi madre y un abrazo pa' mi padre Aquí los tengo conmigo es una bendición muy grande La familia es lo mejor Por eso es que trabajamos para darle lo mejor Música Que difícil es la vida hay que buscarle Música Batallando y batallando y no rajarle para pasarla muy bien Saludos para mi gente que radica aquí en el E Nos metimos al negocio y ahora somos varios socios Música Y aunque hay antes tan bien pocas no es tan fácil este rollo Música 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 Gracias por ver el video.